Secretaria de Servicios de Salud de Sonora, bienvenida, buenos días, Gabriela, lo mejor para ti este 2022. Muchas gracias, muy buenos días. Gabriela, platícanos por favor, los casos que van acumulados en Sonora, el Omicron, ¿son posibles o confirmados ya la presencia de Omicron con los nueve que dieron ayer? Porque algunos medios lo dieron como confirmados, nosotros como posibles, como fue lo que dijeron ustedes en la conferencia de prensa. ¿Son cuántos casos que reconoce la Secretaría de Salud? En este momento, con base al protocolo que tenemos establecido con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, son ocho casos en Hermosillo y un caso en Cajeme que han sido ya reconocidos por el INDE y que nosotros lo reconocemos como presuntivos. ¿Por qué presuntivos? Porque se les realizó una prueba prácticamente a la secuenciación. Esta presunción depende de un análisis de laboratorio que se realiza para identificar algunas de las mutaciones dentro del virus. Sin embargo, comentábamos también, no se dijo en conferencia de prensa como tal, tenemos 107 casos más que se han enviado al INDE para estudio y que estamos pendientes inclusive de presentar o que nos envíen esta confirmación. Nosotros hemos, estos 107 casos sospechosos a Ómicron los tenemos inclusive identificados dentro de estos mismos municipios que comenté y estamos aún en espera de resultados. Sin embargo, ya aquí en el laboratorio estatal hemos hecho el esfuerzo por parte de la Secretaría de Salud de poder contar también con ese diagnóstico presuntivo y estamos a horas de poder dar a conocer que ya nosotros mismos podemos hacer el diagnóstico y sí su depresunción en nuestro laboratorio. Entonces serían 107 más 9, 116 presuntos. Son presuntivos. Así es, estos 107 por supuesto que tenemos que esperar a que nos den el diagnóstico de presunción porque dentro de esos 7 podría haber inclusive muchos de la variable delta. Por eso, pero se suman a los 9 que dijeron ayer sospechosos, es decir, por eso serían 116. Serían, voy a volver a explicar, en realidad son 107 que están en estudio. Todavía no tenemos la presunción, son sospechosos. Ya con la presunción tendríamos que tener el resultado del INDE para decir si son 107 presuntivos. Lo más importante es que con estos 8 que tenemos ya identificados por el INDE, pues con eso podemos saber que sí está circulando la variante en nuestro estado y eso es evidente por el comportamiento que hemos tenido en los últimos días. Disculpa mi insistencia porque se cortó cuando me contestaste y te tengo que volver a preguntar por la nitidez y la claridad del tema. Los 107, ¿están dentro los 9 de los 107 o son más los 9? Los 107 son una bolsa de sospechosos. Ahí están los 9 que ustedes dijeron ayer. No, esos son aparte de los 9. Ah, entonces por eso, son 116. Sí, así es. Pero esos 107 aún no tenemos el diagnóstico de presunción del INDE. Son sospechosos. Exacto. En cambio, los otros 9 ya tenemos este diagnóstico de presunción, es decir, ya pasaron por un proceso de laboratorio en donde se identificaron las mutaciones y hay una concordancia muy alta y hay alta posibilidad de que esos 9 que dijimos el día de ayer que declaramos en la conferencia, pues sean casos positivos a Omicron, ¿no? Nada más que estamos esperando aún el resultado final, la emisión final del resultado de la secuenciación de INDE. Estos 107 que les comentaba, son 107 que para nosotros, con base al estudio epidemiológico que realizamos a los pacientes, identificamos que hay sospecha de Omicron, pero aún no han tratado por este proceso de diagnóstico en el INDE para que nos digan si son presuntivos, es decir, no se han identificado las mutaciones. Lo que nosotros estamos haciendo ya como Estado es que hicimos toda la gestión necesaria para poder implementar este diagnóstico presuntivo en nuestra propia entidad. De hecho, desde el día de ayer empezamos a realizar varias pruebas de concordancia con nuestro equipo de biología molecular y por eso comentaba que estamos inclusive a horas de poder dar a conocer que ese diagnóstico presuntivo ya lo podríamos realizar en el Estado. Y si eso es así, pues entonces vamos a empezar a poder correr nuestras propias monstras in situ para poder hacer la identificación de estas mutaciones. La gente ayer no creyó, no sé qué opinas al respecto, subsecretaria, cuando se subo la información a las redes sociales la gente dijeron no son nueve, serán nueve mil, serán novecientos, serán noventa. Es decir, la autoridad incluso lo pudiera estar escondiendo. La gente, yo creo que viste los comentarios, Gabriela Nucamendi. La gente no cree en el diagnóstico que dieron ustedes. ¿Qué le contestas a la gente que no está creyendo en la manera en que o la forma en que lo presentaron y cómo lo manejaron, Gabriela? Es muy entendible, lo digo de esta manera como funcionaria y como ciudadana. Es muy entendible porque vemos un comportamiento a la alza. Nosotros damos un dato de nueve casos, de nueve casos presuntivos. Nada más que el tema es que hay un proceso en específico por el cual nosotros tenemos que llevar a cabo el diagnóstico. Cuando nos preguntan cuántos casos tienen confirmados, pues tenemos que basarnos con este protocolo y con el diagnóstico que nos da nuestro rector a nivel nacional para hacer, pues en este caso, las secuenciaciones o las presenciones de las variantes que es el INSS. Son los casos que tenemos evidencia en mano con un diagnóstico validado por la red nacional que están circulando. Sin embargo, la evidencia nos dice, con base al comportamiento de la enfermedad, pues que la circulación ya se está dando y que gran parte de los casos que tenemos actualmente en nuestra entidad son derivados de Ómicron. Sin embargo, no tenemos ese aval o ese resultado de laboratorio validado por el INSS para que yo les diga son 20, son 100. El punto es que más allá del número de casos que tenemos validados por el INSS, la Secretaría de Salud del Estado de Sonora sabe perfectamente que la circulación se está dando. Y ante esta necesidad también para nosotros como tomadores de decisiones de poder contar con la oportunidad diagnóstica, hicimos todas las sesiones correspondientes, inclusive lo que fuera necesario para poder contar con ese diagnóstico en el Estado. Sí, vamos a seguir enviando nuestras muestras al INSS, pero ya vamos a tener la oportunidad, vuelvo a repetir, en horas, porque las pruebas inclusive ya las estamos cotejando aquí en nuestro laboratorio, pero tenemos que hacer unos análisis más de concordancia el día de hoy, para que desde nuestro Laboratorio Estatal de Salud Pública podamos inclusive hacer la identificación de estas mutaciones y con eso poder empezar a correr las pruebas en las muestras que nos llegan ya de todas las inscripciones y tener mayor claridad de cómo está pintando el mosaico viral en toda la entidad. Eso es muy importante, eso es muy importante más allá del número de muestras positivas a un cronadelta. Lo más importante es saber cómo está circulando y de qué manera se pinta este mosaico viral, porque en eso se basa la vigilancia genómica. Tenemos que hacer un corte, subsecretaria, ¿nos permite? Y volvemos con usted, ¿sí? Claro. Seguimos hablando con la subsecretaria de Salud al respecto de la presencia de Omicron, lo que cuestiona la población y el estado de la variante aquí en Sonora. Volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Gracias por estarnos acompañando. Bienvenidos a la segunda hora de información de Proyecto Puente. Desde las 6.45 estamos presentes. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos ve desde su casa, desde su oficina, desde su tablet. Usted por todas partes presentes estamos. No quiere perder el hilo de la conversación. Se va a subir a su auto. En su teléfono celular se va y nos escucha de manera continua, donde quiera que usted ande. ¿De dónde más estamos, Priscila? Estamos también en la radio, en el 88.1 FM, La Voz del Pití, que en el 101.5 Radio Fiesta, si es reña. Y por supuesto que nuestro canal de YouTube, donde puede sintonizar Proyecto Puente, ya sea en vivo o a cualquier hora del día, como que conectar a su televisión al Netflix, ponga también el canal de YouTube de Proyecto Puente y siga de cerca tanto el noticiero como también los segmentos que durante todo el día se están publicando. 151 de Megacanal en Megacable, en Azteca 14 canal en Tucson, en Azteca 14 en Azteca, allá en Tucson y en el sur de Arizona. Facebookeros, saludos, buenos días también. Instagrameros, tuiteros por todas partes. tiktokeros también ahí estamos presentes en TikTok, Twitter e Instagram como arroba el Alberto Medina. Venimos a la siguiente hora entrevistando a Gabriela Nucamendi, subsecretaria de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Sonora. Estamos hablando de los casos de la variante Omicron. Nueve sospechosos primero salieron a reconocer ayer. Hoy hay 107 más probables casos. Están en un proceso de identificación. Es la evidencia en mano, lo primero que dijeron los nueve que tienen y están ya también en un momento de poder hacer las pruebas aquí en Sonora para no esperar la confirmación nacional. Venimos de la siguiente hora entrevistándola a Priscila Auditorio. Te decía, Gabriela, que entonces a la gente, descartado que la autoridad esté administrando la información o que esté escondiendo, como algunos dijeron, que le contestas esto a la población sobre todo, Gabriela, que teme que se puedan estar escondiendo cifras. No, para nada, completamente descartado. Nosotros venimos de un equipo de trabajo que definitivamente consideramos que la transparencia es lo más importante. Día a día tenemos un equipo en el estado de Sonora que trabaja tanto para hacer el monitoreo de los casos como para atenderlos en los centros de atención. Hay un equipo, una familia impresionante de colaboradores, tanto en la Secretaría como en el sector, que hacen que toda esa información que nos llega fluya. Es información transparente. Quien llega a un centro de atención, lo voy a decir así como para que se entienda cómo es el proceso. Quien llega a solicitar una atención en un centro de atención COVID, de cualquiera de los 19 que tenemos distribuidos en el estado por parte de la Secretaría de Salud. Y recordemos también que el INSS también realizan pruebas en sus unidades. Todos esos casos pasan por un proceso de evaluación. Es decir, llega el paciente, entra en triage, el médico lo atiende. Y en ese proceso de atención hacemos algo que le denominamos en salud pública estudio epidemiológico. Llenamos un formato con las características del paciente, los nombres, sus datos personales, pero sobre todo los signos y síntomas. Toda esa información, aún salga positivo o negativo inclusive, lo subimos a una plataforma que se alimenta diariamente. Y ahí no hay tierra. Todo se sube. Y ese es el conteo que nosotros tenemos. Estamos obligados definitivamente a dar buenos resultados. Lo ha dicho nuestro señor gobernador, pero sobre todo nosotros como saludistas, hablo a nombre de nuestra cabeza, del doctor José Luis Salomía Segarra, en la Secretaría de Salud y todo el equipo, estamos sumamente comprometidos por ser transparentes. En el caso de Omicron, particularmente ayer se observaba en los comentarios en las redes sociales, es entendible, nuevamente, repito, es entendible que la comunidad, al ver el incremento de casos y que nosotros salgamos a la luz diciendo que tenemos solo nueve confirmados, pues que no se le den duda. Lo que les queremos explicar es que ese procedimiento es el que nos marca la federación en enviar estas pruebas y que ellos hacen las situaciones, porque ellos son los que tienen las capacidades técnicas. Sin embargo, pues ante esta necesidad de también nosotros tener resultados oportunos, pues hicimos las sesiones que fueran necesarias para poder contar con ese diagnóstico. La información que sacamos día a día, tanto los casos confirmados en las 24 horas, las defunciones, los casos activos, los casos acumulados, todo eso se basa en una sola fuente de información. Y esa fuente de información es alimentada por todos los médicos, los auxiliares, los epidemiólogos, que están atendiendo en el día a día a esta población. Incluimos unidades de primer y segundo nivel, unidades tanto públicas como privadas. Entonces, es información transparente, veraz, y definitivamente lo que menos pensamos en el día a día en toda la carrera de acciones que hacemos es en ocultar información. Bien, ahí está la información. Priscila, no sé si tengas otra pregunta o para... Únicamente para reiterar el llamado que ya habían hecho sobre que si no se tienen síntomas, no vale la pena hacerse una prueba, habían mencionado. Ah, es correcto. Es bueno que el día de ayer, a conocer en la prensa este llamado, que inclusive la Organización Mundial de la Salud dio a conocer el pasado 10 de enero. Este tema en particular del incremento de casos, como ustedes saben, no solo se está dando en el Estado de Senora, se está dando a nivel internacional. Y por lo tanto, hay una preocupación de los organismos internacionales de que tanto los insumos para las pruebas diagnósticas como los equipos o el equipo de protección personal en un momento no pudiera escasear por el uso irracional de las mismas. Entonces, el llamado es, vamos a priorizar, y tenemos que ser conscientes como comunidad, como sociedad, que estas pruebas tienen que priorizarse en las personas que presentan sintomatología. Muchas veces una sola persona quiere hacerse dos, tres, cuatro pruebas, porque ya fue positivo en alguna ocasión y luego quiere saber si al séptimo día ya salió negativo y luego si al décimo día... No sé si me explico. El punto es, no significa dejar de hacer las pruebas. Lo que significa es hacer un uso racional y que estas pruebas se le apliquen a aquellas personas que presentan sintomatología. Y algo muy importante, así el llamado a la sociedad es, nos preocupa mucho el incremento de casos y tuvimos una elevación importante la semana pasada. Esa tendencia a la alza la seguimos manteniendo esta semana. O sea, si podríamos seguir así, siempre y cuando no la comunidad se empodere o no se empoderemos y lleguemos a cabo las medidas que puedan cortar la cadena de prevención. La curva de casos puede ser tan alta y tan amplia. En caso de que no lleguemos a cabo las medidas de canalización, el cubrebocas, el lavado de manos, tenemos que evitar en la medida de lo posible las reuniones con espacios cerrados. Tenemos que procurar ya hacer dentro de nuestro uso normal el uso adecuado de cubrebocas, el lavado de manos. Tenemos que mantener estas medidas mientras estemos en pandemia si queremos cortar cadenas de prevención. Bien, pues ahí está la información. ¿Qué le dices a la población para no caer en pánico también, Gabriela? Porque la gente, pues los diagnósticos son que la ola... El secretario nos dijo esta semana que todavía no llegamos al pico. A lo mejor en tres semanas llegaríamos al pico de la pandemia. ¿Qué le dices a la pandemia y la gente, el sector, vaya productivo todavía bajo alerta? Pues que creo que este es un trabajo de corresponsabilidad de todos. O sea, la corresponsabilidad está en nosotros como tomadores de decisiones en materia de salud, pero también está en nosotros como comunidad. Nuevamente vuelvo a repetir, si hay un incremento de casos, todos tenemos que trabajar porque esta ola pare, y para que eso ocurra tenemos que llevar a cabo estas medidas. Tenemos que hacer respetar los aforos en los espacios públicos cerrados, en los espacios públicos abiertos. Tenemos nosotros que procurar desde nuestro entorno cercano llevar a cabo las medidas necesarias. Evitar en unidad lo posible, mantener conversaciones sin uso adecuado de cubrebocas, y eso desafortunadamente lo vemos muchas veces, que hay un relajamiento de las medidas. Es una corresponsabilidad tanto del sector público, del sector privado, de la comunidad. Aquí lo más importante es estar conscientes que hay una alta circulación tanto de SARS-CoV-2 como de otros virus respiratorios. Y para que podamos tratar de ello, pues tenemos que hacer las medidas que ya hemos repetido en varias ocasiones. Esta situación se va a prolongar tanto como nosotros mismos no procuremos llevar a cabo esas medidas en nuestros entornos laborales, familiares, en las plazas, en los restaurantes. Así que es por eso que nosotros como Secretaría de Salud estamos trabajando arduamente con múltiples sectores de la iniciativa privada a fin de que sea un ganar-ganar el mantener estas medidas al interior de esos espacios y dentro de la comunidad. Y algo muy importante en estos momentos, en temporada invernal, pero sobre todo en estos momentos de alta circulación, es si presenta algún signo o síntoma respiratorio, el punto número uno es quédese en casa. ¿Por qué quédate en casa? Porque tenemos que cortar cadena de transmisión, hay que evitar acudir al área laboral con síntomas respiratorios. Y punto número dos, que no está peleado con lo que acabo de decir y es de manera inmediata, es acude a que te hagan una valoración médica. Están nuestros centros de atención para que te valoren y para que nosotros podamos decidir en un momento dado si eres candidato o candidata a una prueba, dependiendo de las pruebas que nosotros tenemos en los centros de atención, para que seas valorado. Pero es muy importante evitar estar en espacios públicos, sobre todo espacios públicos cerrados, si tú ya presentas algún síntoma respiratorio, porque hay una alta probabilidad de que sea COVID. Así que lo que necesitamos es cortar esa cadena de transmisión. Y eso es un trabajo de todos. Gracias, Gabriela. Buenos días. Nos mantenemos en contacto. Claro que sí. Buenos días. Vamos ahora con más información.